En MP3 SHAR DJ Esta es la música de hoy Esto es SHAR DJ El concepto que a ti Te gusta escuchar Alex Producciones El chingón de Pepito En MP3 Me dejaste Abrazado de un postre Esperándote Esperándote y nunca Llegaste Me dijiste Que ahí te esperara Bien recuerdo Que me lo juraste Y a muy noche Me fui de la esquina A tomar Me metí a una cantina En MP3 ¿Quieren seguir cantando? No No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Lo mejor del formato MP3 Con la mejor marca SHAR DJ En MP3 Lo más querido que tiene Mi nombre grabado Tómalo y póntelo El helado del corazón SHAR DJ SHAR DJ Un éxito chingo Cada vez que me encuentres por ahí No será porque yo lo he querido Puedes creer que el encuentro es casual Pero no quiero nada contigo Lo mejor del formato MP3 Con la mejor marca SHAR DJ Esto es algo de lo más clásico Esto se llama el disgusto Diz El MP3 Yo sé que al verme me muestras disgusto Y mi presencia te produce enfado Porque tú no me amas Solo fui para ti una aventura Una fuerza, una caricatura Y el reflejo de tu vanidad Te escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte, ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción ¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo Ni me lleves mentiras Alex Sé cómo has podido tú Entrar al fondo de mi alma Te has convertido en mi sangre Porque yo te necesito Eres tú completamente Mi obsesión Quiero que siempre estés conmigo Eres mi obsesión SHAR DJ Puro éxito chingo Son tantos los motivos Que me hacen adorarte Llenas tú mis pensamientos Cada día Cada instante Y al viste Loco No me importa que me llamen loco Cuando al acariciar tu foto Lloro y les hablo de ti Alex Producciones El chingón de Tepito El chingón de Tepito ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste? El chingón de Tepito Mi corazón A mi playa Nadie viene Estoy solo Frente al mar Mi canoa Mi guitarra Y una red Para pescar SHAR DJ Puro éxito chingo Desde el que no estás Igual que ayer Tu antier Hoy es viernes Me está matando El mismo vacío El mismo cielo Quiere llorar Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes dónde estoy Somos SHAR DJ El chingón de Tepito